En sí, la hemorragia digestiva es un trastorno que se da a nivel digestivo y comienza a habernos un sangrado en la cual va a presentar hematemesis, hematoquesia también. A ver, Anthony, ¿está bien lo que te ha dicho tu compañera o tienes algo más que agregar? ¿Y cuándo es un hemorragia digestiva alta y cuándo es un hemorragia digestiva baja? ¿Ya? ¿Y cuáles son las características de un hemorragia digestiva alta y cuándo una baja? A ver, ¿cuándo es un hemorragia digestiva alta y cuándo es un hemorragia digestiva baja? ¿O cuáles son las características de cada una? A ver, Alejandra. Alejandra. Doctor. Doctor. ¿Cuándo es una característica de la hemorragia digestiva alta? Ale. Ale. Disculpe, doctor, tenía problemas con mi micrófono. En la hemorragia digestiva alta va a ser, bueno, la hematemesis, los vómitos con sangre. En la hemorragia digestiva baja, bueno, la diferencia es que serían las melenas, ¿no? La posición es, la posición es con sangre. No, a ver, ordenate, 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 ordenate un ratito, ratito. ¿Cuáles son las dos características básicas de la hemorragia digestiva alta? ¿Cuáles son las dos características básicas de la hemorragia digestiva alta? Lo voy a preguntar de otra forma, ¿no? A ver, Bechabel. ¿Cuáles son las características de la hemorragia digestiva alta? ¿Eso qué repaso? Bechabel. A ver, Anthony. Tú tenías, Anthony, tú tenías la fórmula. A ver, cuéntame. ¿Cuáles son las características de la hemorragia digestiva alta? ¿Cuáles son las características básicas? ¿Ya? Pero a ver, para resumirlo y andar dando vueltas, ¿ya? Hemorragia digestiva alta, por arriba del ángulo de 3, características es hematemesis y melena. A ver, David, ¿qué es la hematemesis? Características de la hematemesis. Hay vómitos con contenido sanguíneo, con trozos de alimentos y que provienen justamente de, bueno, características de hemorragia digestiva alta. Y que, a diferencia de lo que puede diferenciar de que viene, a diferencia de que puede ser de origen, ya sea del aparato respiratorio, es que no presenta burbujeos y principalmente eso. Ya. Doctor, también podría ser por el color de las heces en sangre. O sea, perdón, o sea, las melenas tienen el color de sangre, o sea, la sangre que se ve está como que más oscura, es casi tirando para el negro. Sin embargo, en el caso de la digestiva baja, la hematoquesia, las exposiciones tienen un color de sangre más brillante. Esa sería una de las diferencias. Y bueno, y también la rectorragia, ¿no?, que está en la hemorragia digestiva baja. Ya. A ver. No siempre vayamos en norte, ¿de acuerdo? De arriba hacia baja. La hemorragia digestiva alta tiene hematemesis y melena, ¿de acuerdo? La hematemesis es vómito con sangre. Y la melena es de posición negruzca o negra que imita a la brea, con un olor suigénero. La hematemesis puede ser sangre, sangrado, vinoso, sangre vinosa, de olor vinoso. O puede ser un vómito borracio, ¿de acuerdo? El vómito borracio, ¿por qué? Porque imita la borra del café. Aquellos que les gusta el café y que han pasado café en la máquina para pasar café, lo que van a hacer, el residuo que queda, el conchito que queda, eso se llama borra del café. Y ese es el vómito borracio. ¿Por qué es borracio? Porque el contenido gástrico ha digerido la sangre. ¿De acuerdo? Entonces toma el color de la sangrecita, ¿ya? Ahora, la melena es una deposición de este color negro, negruzco, con un olor suigénero, suigéneris, bien suigéneris, difícil de no identificar como melena. Con una consistencia y color parecido a la brea, digamos que semisólida. En cambio, la hemorragia ingestiva baja viene con dos características, rectorragia o hematoquesia. La hematoquesia es por arriba del recto y es un sangrado rojo venoso. Y la rectorragia es un sangrado procedente del recto. ¿De acuerdo? Así de simple. Y va a ser un rojo, digamos, más activo. ¿Ya? Así de simple. No se hagan paltas. Vamos a pasarla a la otra lámina. A ver, espérense. Ya hemos hecho esto. Ahí está, ¿ves? Esa es la borra del café. Ustedes ven, la borra del café, el vómito borracho. Perdón, estamos hablando de melena. Y a la mano derecha la hematoquesia. ¿De acuerdo? Así de simple. Y pero también puede ser un vómito, pues, ¿no? Ya, perfecto. Ahora, ¿en qué condiciones se puede encontrar una, un sangrado que simule una hematoquesia en la hemorragia digestiva alta? A ver. Elizabeth Chukimajo. A ver, Elizabeth. ¿En qué condiciones un sangrado digestivo alto puede semejar una hematoquesia? Bueno, doctor, para hemorragia digestiva alta está por ulcera péptica o puede ser también por este, várices esofágicas en un paciente. Pero usted dice, ahí está, pues. ¿Qué cosa? Pero es, no, la lámina, Diego, acabo de ver. ¿Se refiere a cuáles son las etiologías de un hemorragia digestiva alta? Yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. Yo le he dicho, ¿en qué situación una hemorragia digestiva alta, una melena, de acuerdo, puede parecer una hematoquesia? Tránsito acelerado. Cuando el tránsito intestinal está acelerado, ¿de acuerdo? La sangre no llega a ser digerida y pasa rápidamente y puede semejar una hematoquesia. Otra cosa también es el volumen. El volumen del sangrado puede impedir que esta misma sangre sea digerida. Entonces van a tener restos de sangrado vinoso y melena. Así de simple. Ya. Flavia, nunca te he conocido, Flavia. A ver, dime causas de sangrado digestivo alto. ¿Ya ven? ¿Cómo prenden su pantalla y no dicen nada? ¿Quién levantó la manito? Yo, doctor. Buenas tardes. Hola. No. Dime, pues dime, dime. A ver, dice. Várices es ojas fárricas, doctor. Y también la úlcera péptica o gastro. No, no, no. La reina, ¿qué más? Doctor, ya lo dijo. Oye, una úlcera péptica. Es que se iba a decir, úlcera péptica o la varícica. Hay como 35 causas de demoración digestiva alta. Ah, me acuerdo de esas dos. Me acuerdo de esas dos. Justo esas dos. A ver, Paola. Pucha, qué rocha. También puede ser el desgarro de malar y weiss, anomalías vasculares o neoplasias, tanto esofágicas o gástricas. Ya. No solamente agásticas, ¿no? Esofágicas. Sofía, ¿qué otras neoplasias pueden causar sangrado digestivo alta? A ver, Sofía. Ah, doctor, también tumores, un angiodisplasia. También, como había mencionado, el síndrome de malar y weiss, erosiones gástricas, varícices esofágicas. O bueno, así también, ¿no? Y úlcera péptida. Ajá, la úlcera péptica. La úlcera péptica estomacal y la úlcera péptica duodenal. Los linfomas de duodeno, las angiodisplasia de duodeno, las angiodisplasia de estópago, los cánceres de esófago, la esofagitis. Los linfomas, ¿de acuerdo? Las discrasias sanguíneas también pueden producir hemorragia digestiva. Y ahí dice en la pantalla. ¿Qué dice en la pantalla? El uso de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? También puede causar, no sé, las gastritis, las gastritis, este, las gastritis por la aceleración aguda de mucosa gástrica. ¿De acuerdo? Y dime, este, ¿cuánto, a ver, a ver, a ver, este, Horus, a ver, ¿cuántos, cuándo hablamos de unas, de una hemorragia digestiva? Primero vamos a hablar por las altas, ¿sabes? De una hemorragia digestiva alta, leve, moderada y severa. A ver, lúcete. Bueno, debe ser por el volumen de sangre que se ha perdido. Por ejemplo, puede hablarse de severa o moderada, si es que hay o no el compromiso de la hipovolemia. Un shock, el paciente puede estar haciendo un shock hipovolemico. ¿A eso se refiere, doctor? Eso no es, hemorragia digestiva leve, moderada y severa. ¿En qué casos? O sea, hablamos de volúmenes, háblame de los volúmenes de pérdida. No me acuerdo, doctor, disculpe. Ah, bueno, está bien la sinceridad, bacán. A ver, Elisa, ¿estás vuelta a levantar la mano, creo? Ah, sí, doctor. Claro, sí, quería agregar lo que dijo Bruce, que sí, es leve, moderada y severa. Y como dice, varía en la cantidad del volumen que se pierde, ¿no? Por shock hipovolemico. Va más o menos de 750 a 2 litros aproximadamente. Y de estos como que se dividen, ¿no? O sea, 750 es leve, moderado sería un poco más, más o menos el doble de estos. Podría ser 1.500, 1.600. Y ya ha pasado los 2 litros a más, podría ser ya una hemorragia severa. Y esto va como que a estar relacionado con las diferentes manifestaciones clínicas que el paciente puede presentar. Si es leve, la frecuencia cardíaca, pues, no va a estar de repente tan, no va a estar aumentada, porque no va a haber una, la compensación aún todavía va a ser adecuada. Mientras más sea la pérdida o la pérdida del volumen, la compensación va a empezar a generar un aumento en la frecuencia cardíaca. Y en el grado moderado, severo, debe estar llegando a más de 120 latidos por minuto. Y con respecto al sensorio, como va a haber una, en la leve, mayormente, pues, no va a haber una alteración del sensorio, se podría decir. Pero ya conforme va a haber mayor pérdida, va a haber una menor perfusión sanguínea, ¿no? Va a llegar un menor flujo sanguíneo al cerebro, entre otros órganos, y ya va a empezar la alteración del sensorio. En el caso de moderado, severo, podemos hablar de que el paciente va a estar más ansioso, puede presentarse también más agitado, o ya puede llegar al punto de que esté confundido. Eso ya sería severo. Y eso también se va a ver en la frecuencia respiratoria, ¿no? En leve, podemos decir que está normal, porque la pérdida es menor, pero conforme va aumentando, va también a generar el aumento en la respiración, que mayor será, pues, a 22 latidos por minuto. Y como va a haber una menor hipoperfusión, va a haber hipoperfusión sanguínea, entonces no va a haber un buen flujo sanguíneo también en las arteriolas renales, y en este caso va a originar lo que es una insuficiencia renal aguda, probablemente, y esto va a generar una disminución en la diuresis, ¿no? Eso ya mayormente va a aparecer entre moderada y severa, ¿no? Eso, eso. Ya, perfecto. Y, a ver, dime causas de hemorragia digestiva baja. A ver. A ver. Qué bueno que nadie se esté saliendo, porque ya en otras oportunidades se estarían... A ver, Brian. A ver, Brian. Causas de hemorragia digestiva baja. Sí, doctor, lo que vendría a ser las hemorroides, el divertículos, la diverticulosis, algunos tumores, con clases igual, gastroenteritis, el... Demorragia digestiva baja, gastroenteritis. En todo caso, enteritis, ¿de acuerdo? Usemos menos términos. Ya, continúo. Sigue. Las fisuras anales, doctor. Los pólipos, la enfermedad inflamatoria intestinal. Ajá, claro. A ver, David, levantarse las manos. Sí, doctor. También la enfermedad inflamatoria, colitis cerosa, el cron, la geodisplasia. Bueno, de los plazos que también mencionó, la lesión de default, que es una malformación arteriosa, y luego también enfermedades infecciosas. Cuando hay, como por ejemplo la salmonellosis, también cuando se complica, que puede causar una hemorragia digestiva baja. ¿Qué otras causas hay? A ver, este... Diana, tú levantaste la mano. Ah, doctor, sí. También podrían ser las neoplastias que son ocultas a nivel de recto, colo, divertículos también. Entre los más comunes. Estás en saga. Ya. Ya nos dimos cuenta que estás en saga. Este... Ya. Y dígame, en cuanto a los volúmenes que hemos hablado para la hemorragia digestiva, ¿te haces lo mismo? A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué más? ¿Qué más vamos a preguntar? A ver, ¿y cuáles son las medidas que hay que tomar en un paciente que llega con hemorragia digestiva? Apónganse que llega un varón de 50 años, ¿no? Que, este... que ha estado un varón de 50 años alcohólico, que llega con trastorno del sensorio y que... refiere la familia a que lo han comprado tirado en el piso, en el baño, luego de haber hecho deposiciones y ven deposiciones con melena. O describen la melena. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, ¿cuáles son las medidas iniciales? O la tiene que estabilizar al paciente con cristaloides, ¿no? Eso es lo primero, lo inicial. Y bueno, ¿no? A ver, lo inicial es lo que dice en la pantalla, la exploración física, ¿de acuerdo? Primero tienes que catalogar... Perdón, tienen que catalogar y estratificar al paciente, ¿no? Y catalogan y estratifican al paciente haciendo una exploración física adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se supone que van a mirar? Lo que dice la pantalla, ¿no? Presión arterial, frecuencia cardíaca, estado de sensorio, merenginado capilar, tiene que examinar bien al paciente para ver si tiene estigmas hepáticos o no tiene estigmas hepáticos, porque puede ser alcohólico y no ser cirrótico. Puede tener una laceración aguda en mucosa gástrica por alcohol, ¿de acuerdo? Puede haber tenido... ¿Cómo se llama el vómito ese incoercivo? Ese que no se puede separar. ¿Cómo se llama ese síndrome? ¿Ricky? No, no, no. ¿Cómo se llama el síndrome? Solinger-Ellinson, ¿de acuerdo? ¿Ya? Puede tener ese... Puede tener ese... Ese vómito, ¿no? Otra causa de hemorragia digestiva es la hernia yatal, ¿no? La ruptura esofágica también es una causa de sangrado. Entonces, lo que ustedes tienen que primero valorar al paciente, ¿cuál es el estado del paciente? Si no valoran bien el estado del paciente, no van a poder tratarlo bien, ¿no? Entonces, primero, ¿qué tienen que medir? Presión arterial... Bueno, funciones vitales en general, ¿no? Saturación, presión arterial, frecuencia cardíaca, ¿no? Hacer una buena anamnesis, ¿cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuánto fue? ¿Cuándo fue? ¿En dónde fue? Si no tienen eso, no van a poder tratar bien a su paciente, ¿de acuerdo? Ejemplo, hoy día estaba entrando al turno en el hospital y la colega de guardia, la asistente, pues, yo hago jefatura, veo que está corriendo para intubar a una paciente poliménica. Digo, ¿qué pasó? Es 33 años, es una puérpera ahí. Seguro que ha sangrado, seguro que ha sangrado, se ha chocado súbitamente, que por acá, que por ahí. Ah, le digo, oye, pero esa respiración es acidótica. Entonces, no se puede actuar por instinto, ¿de acuerdo? O sea, no puedes actuar, no puedes actuar, ya pon eso, pon eso. No, tienes que pensar por qué le vas a poner. Yo digo a la residente, mientras la colega actúa, le digo, sácale un haga, sácale un haga, hay que ver cómo se apoya, esa respiración es acidótica. El haga 6.9 de pH y 3 de bicarbonato. Entonces, este, la paciente se estaba agotando porque estaba muy poliménica, ¿no? Porque se estaba chocando. Era mujer de 33 años. Era una mujer de 33 años que, una puérpera que no tenía, porque tenía una respiración acidótica, ¿no? Entonces, había que buscar, había que buscar otra cosa, ¿no? Entonces, este, bueno, finalmente sangró, ha entrado a sala, pues, pero, este, hay que, hay que, hay que saber preguntar, hay que ser observado. Por otra parte, nuestra chamba es observar al paciente. ¿No? A ver, ya, el paciente, este, ha vomitado aparentemente, ya, pongamos que tiene su presión 120, 80 y su frecuencia cardíaca está en 100, ¿no? Tiene un llenado capilar adecuado, ¿no? Su llenado capilar es rápido, es de dos segundos o menos, ¿qué harían ustedes? Doctor, ¿sería identificar la causa? Si es que está estable, hemodinámicamente. Exactamente, ¿y cómo, 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 cómo identificas la causa? O sea, a ver, Michael, ¿cómo identificas la causa? Doctor, si el paciente está con el sensorio bien, entonces, podríamos hacer una historia clínica directa, preguntar bien los antecedentes. Perfecto, ¿no? El paciente hizo síncope, sangró, se recuperó del síncope, porque su estado hemodinámico era bueno, ¿de acuerdo? Sus, este, su medio de compensación actuó bien, y se despertó, pues, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que hacer una, una anamnesis directa, ¿de acuerdo? Muy bien, me parece correctísimo la anamnesis directa. ¿Algo más que tenías que agregar, Michael? ¿La endoscopía? Bueno, si es que había presunción de úlcera, úlcera gastrovenal, ¿no? Más que todo eso. Ya, ya, bueno, vamos a hacer al revés, ¿de acuerdo? El paciente llega cargado por la familia, tiene un llenado capilar, tiene un llenado capilar lento, la presión arterial está en 8.4, y la frecuencia cardíaca está en 100, ¿no? A ver, ¿cuáles son las medidas que tienen que hacer? Estabilizarlo muy anámicamente. Perfecto, ¿cómo estabilizas al paciente? Cristaloides. Ya, cristaloides, muy bien. Y, a ver, si el paciente está chocado, ¿cuánto se supone que ha perdido de volumen? La pregunta es mi hongo. ¿1.5 litros? Más de 1.5 puede ser. Por lo menos, ¿no es cierto? Por lo menos. Perfecto, por lo menos. ¿De acuerdo? Es como frío, muy bien, un ratito. Gracias. 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 perdónenme chicos, para que vean, la idea que tienen algunos médicos de la medicina, me llaman la R3 de Cintia Plástica, diciendo que van a entrar a la sala, a hacer una recepción hemifacial, de un paciente que sabe dos que tendrá, probablemente una neoplasma, ¿no? Entonces, le van a resecar la mitad de la cara a un paciente, y quiere que yo le consiga, que le guarde una cama desde hoy, hasta que termine el acto quirúrgico, y el acto quirúrgico va a durar más o menos 18 a 24 horas. En el interín puede caerse un avión, haber un terremoto, un atropellio múltiple, pero no. La nena quiere que le guarde una cama desde ahora. ¿No? ¿Por qué? Porque es la R3 de cirugía plástica. Bájense de su nube, ¿de acuerdo? Entonces, y por eso yo le digo a la señorita, a la doctora, va a andar interconsulta cuando tengas al paciente en sala, y esté a punto de salir de sala, y ya veo a dónde le consiga una cama. Antes no puede ser, pues. Pero ya, bueno, ya. Ya, dejemos de rajar. Este. Despedida, Reina, ¿qué es eso? Exclusividad. Ah, guardar cama. Sí, pues guardar cama, ¿no? Ya, muy bien, a ver, perfecto. Antes tienes razón, Diana, antes de estabilizar al paciente, tú tienes que saber por dónde le vas a meter el volumen, y por lo tanto vas a tener que abrir, ¿qué cosa? A ver, Diana. Como haya, doctor, bueno, se le coloca pues este día de grueso calibre, de preferencia evitando las flexuras para no perder la vía de acceso mientras se le repone el volumen, porque ese paciente probablemente, pues, si es que se ha descompensado hemodinámicamente, pasará intermedio, es mínimo la UCI, ahí sí es que se le coloca el catéter, ¿no? Porque probablemente requiera otra medicación, que requiere, bueno, si se le va a pasar sangre igual, va a requerir un, un CBC, ¿no? Pero inicialmente es la vía de grueso calibre 16, 18, mínimo, ¿no? Y evitando las flexuras. Esa, doctor, y mínima dos vías. Perfecto, perfecto. Esa es la idea, ¿de acuerdo? No crean ustedes que porque ustedes están en un área de trauma shock, el paciente está sangrando de forma activa, colocar un catéter nunca es una emergencia. Colocar un catéter venoso central jamás es una emergencia, porque se demora el catéter venoso central. ¿De acuerdo? Poner dos bránulas, 18, 16, en las venas más gruesas que tengan, que son las del brazo, las venas visibles más gruesas son las del brazo, o la del pie. Una vez estabilizado el paciente, nuevamente se llena el volumen intravascular, y ya pueden colocar un catéter venoso central con tranquilidad. Además, ¿cómo van a colocar un catéter venoso central sin ni siquiera cómo saben cómo está con el perfil de cuburación? Entonces, ¿cuáles son los exámenes que tienen que pedir a un paciente que está en estas características? A ver, a ver, a ver, Frank Salvador, ¿qué exámenes tienes que pedir? Como examen auxiliar, claro, ¿puede solicitar un hemograma? ¿Estás preguntando? ¿Cuánta bulemia perdió el paciente? ¿Estás afirmando? No, no, estoy respondiendo. ¿Qué más vas a pedir? Bueno, a partir de eso, se puede saber si es que tiene menor de acidez de hemoglobina, se puede transfundir. Luego, otro examen. Bueno, para saber la causa de la hemorragia digestiva, se podría, una vez que el paciente ya está estabilizado, conjuntamente con los cristaloides, solicitar una endoscopía, ¿no?, para el paciente. Luego, otro examen. Bueno, eso es lo que solicitaría. Un momento. Perfecto. ¿Alguien más tiene que agregar algo más? Yo, doctor, Diana. Doctor, bueno, sería, como bien dice el compañero, ver este hemograma completo para ver en cuánta sale la hemoglobina. De acuerdo a eso, cuando hay pérdida de sangre, se tiene que pensar en la reposición, pues, ¿no?, de sangre sería el grupo sanguíneo, pruebas de compatibilidad. Y luego de eso, pues, el paciente, obviamente, si pasa a la especialidad de gastro, como corresponde, ya se harán los esomenes complementarios, pero para que pueda pasar a una endoscopía, tenemos que considerar que el paciente tiene que tener una hemoglobina mínimo de 10, ¿no?, lo que se coordina con el médico tratante también. que es otro. Ah, ya te agarré, ya te agarré, Diana. A ver, prepárense unos ametralladoras. Muy bien. ¿Cuántas horas toma el hematocrito para poder reflejarse el verdadero? 24 a 72 horas, Dupa. No, no te malees, pero no seas mala. A ver, ¿quién ha contestado para jalarla? A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Sofía. No, a ver, Antonio, ¿quieres hablar? ¿Cuántas horas tienen que pasar para que el hematocrito refleje el verdadero volumen vascular que hay? A ver. Ah, doctor, me equivoqué, entonces sería la, o sea, para que descienda, para que descienda, sí, está bien, de 24 a 72, yo había escuchado así, por eso es que le respondí rápido. No, 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 no. No sean, no sean como las viejas chismosas que toman una pastilla, porque les dijeron, ¿de acuerdo? No es así. A ti no te dijeron, tú lo leíste, ustedes son médicos, ustedes tienen que leer. Doctor, en tal bibliografía dice tal cosa, de 4 a 6 horas para una redistribución adecuada vascular y que el hematocrito refleje la volumen adecuada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si te llega un paciente con una hemorragia gestiva y tú y llega con una presión arterial límite, y te llega con una presión de 9,6 y te llega el hematocrito en 35, ¿es un hematocrito verdadero? O sea, ¿una hemoglobina en 11 es una hemoglobina normal, verdadera? A ver, Antonio, ¿tú qué querías hablar? Doctor, lo escucho entrecortado, ¿podría repetirme? A ver, ya me olvido que te iba a preguntar. A ver, este, un paciente que te, que les llega a ustedes con hemoglobina de 11, en trauma shock, pero con shock, esa hemoglobina de 11, con melena y hematemesis, esa hemoglobina de 11, ¿es verdadera? No, lo que estás indicando es que no, doctor. Claro, no, pues, ¿de acuerdo? No, por lo tanto, con esa hemoglobina, ¿no le pondrías sangre? Sí, doctor, sí le pondría. Sí, la manifestación, en lo que indica, ¿no? Por lo tanto, por lo tanto, ¿qué predomina? ¿La clínica o el laboratorio? Clínica, doctor. Clínica, doctor. Es importante. La clínica, pero usted no me entendió bien, lo que yo quise decir es que, o sea, el prueba de compatibilidad. ¿Qué pasa? Igual se puede, o sea, si va a perder sangre, de todas maneras, se tiene que tener como que, o sea, el grupo sanguíneo, porque es igual demora, ¿no? Se tiene que tener como reserva, ¿no? Y en ese momento, de inmediato, ya no se puede transfundir, pero, porque primero podemos manejar, como usted bien dice, los psiloides, pero de todas maneras, tenemos que tener ese examen a la mano. Por ese lado, yo lo estaba planteando. Ya. Lección de la semana, chicos, nunca se pelea una con una dama, jamás, no, nunca lo hago. ¿De acuerdo? Conas. Tú lo has dicho, yo no, ¿ah? Tú lo has dicho, yo no, yo no. Yo no he puesto, no pongan palabras en, a ver, este, ya, perfecto. Y, si tú has calculado, si les llega el paciente chocado, y han calculado que ha perdido litro y medio, y le ponen litro y medio, ¿no es cierto? Entonces, ¿en cuánto caería el hematocrito? ¿A cuánto debería caer el hematocrito? Calcule. ¿Ya calcularon? ¿Ya calcularon? Si han perdido la mitad, ¿cuál va a ser el hematocrito? ¿A cuál es el volumen total de sangre en el ser humano? Escucha, a ver, no, no, a ustedes les gusta que les pregunte así. A medio de cinco litros. Cinco litros, perfecto. Y si pierde 1500, ¿a cuánto va a ser el hematocrito? Va a bajar y vamos a tener un 20, 30 por ciento, doctor. El 30 por ciento, ¿no es cierto? Menos el 20, 30 por ciento. El 30 por ciento. Entonces, el 30 por ciento de 15, pónganle que tiene 15 hemoglobinas, el 30 por ciento es, ha perdido cinco puntos, cinco gramos. Entonces, la hemoglobina llega en 10. Pero el paciente está chocado y la hemoglobina parece normal. Pero está chocado. ¿De acuerdo? Para que vean, para que se den cuenta que la clínica sigue siendo la que manda. Ahora, hacerle una endoscopía al paciente no tiene como requisito que la hemoglobina esté normal. Porque si tú tratas de, si es una úlcera péptica abierta, ¿de acuerdo? Sangrante. Si es un vaso sangrante con un Forrest 1, ¿de acuerdo? Entonces, y no le hacen la endoscopía, nunca le vas a resolver su problema, ¿no? Los gastroenterólogos, yo no sé si alguno de ustedes tiene familiar el gastroenterólogo, no, no, Franco, no lo sé, ese es un motivo de bronca constante. Los gastroenterólogos quieren pasar con el paciente hemodinámicamente estable. Entonces, yo digo, ¿para qué quiero que le hagas la endoscopía si está estabilizado? Las endoscopías son diagnósticas y terapéuticas, ¿de acuerdo? Así de simple, diagnósticas y terapéuticas. Yo quiero que el paciente le haga la endoscopía para saber por qué sangra, de dónde sangra y solucionar su sangrado, porque eso le va a salvar la vida, ¿no? Entonces, el barajo que ponen los gastroenterólogos, de que me tienes que, me lo tienes que llevar hemoglobina de 11, ¿cuándo será hemoglobina de 11? Entonces, pues, ¿no? Porque ni siquiera saben cuál es la distribución del hematocrito, la hemodinámica, y todas esas cosas. O sea, que ese es bien relativo. ¿No? Entonces, nosotros, ¿qué ponemos? Paciente pasará a la UCI siempre y cuando se le haga la endoscopía, la endoscopía diagnóstico-terapéutica. Entonces, nos ponemos contra la pared de los gastroenterólogos, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez que pasa la UCI, ah, dicen, no, está en la UCI, ellos no saben tratar. Manan, no es así, ¿de acuerdo? No es así. A ver, aquí está lo de hemorragia digestiva, ¿ya? A ver, hemorragia leve, volumen menor del 10%, hemorragia moderada, 500 a 1.250, grave, 1.250, 1.750, hemorragia masiva, 1.700 a 2.500. La vez pasada tuvimos un paciente con una hemorragia masiva del 2.200, melena, y no se murió, mentiración mecánica con todo, y ahí está, ya salió, ¿no? A ver, ¿qué más nos falta? Ya, yo les doy, ustedes tienen ahí en trauma shock, cristaloides y coloides, ¿qué le ponen primero al chocado? Cristaloides, 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 le ponen volumen, ¿de acuerdo? Acuérdense que los coloides son expansores de volumen, que es diferente, ¿ya? Van a tratar de jalar agua de donde hay para meter, o sea, aumentan la osmolaridad y jalan agua, y si el paciente está deshidratado, manan, no tienen nada, ¿ya? Ese es, y es lo que decíamos, ¿no? Dos vías periféricas, hemograma, perfil de coagulación, ¿no? Función hepática, renal, urea creatinina, porque muchos pacientes a chocar, se hacen falla renal, urea mía aguda, dos paquetes globulares, ah, otra pregunta, todo paciente, con hemorragia ingestiva, ¿amerita endoscopía? A ver, ¿alguien que pueda rebatirlo? ¿no? si la digo... Opino lo mismo, doctor, si no, ¿cómo se identifica la causa? Se la pongo más clara, paciente, que igual, ¿no? Llega, llega al hospital, dice, doctor, pucha, aquí estaba, me fui al baño, hice deposiciones negras, ¿no? Y le trae la muestrita, pero el paciente tiene un hematocrito normal, hemodinámicamente estable, entra conversando, se va conversando, ¿qué hace? Exactamente, por lo tanto, la endoscopía, ¿se debe hacer como urgencia o no? No, doctor, no, en ese caso no, en ese caso no, doctor, tenemos que ver la clínica, más que todo, también. Otra cosa que es importante, miren ustedes los criterios de transversión, si el paciente es coronario, hay que llevar la hemoglobina a 9 o 10. Si el paciente no es coronario y la hemoglobina está en 7 o menos, hay que llevar la hemoglobina a 7 o 9, ¿de acuerdo? Eso también es importante. Muchas veces los familiares de los pacientes se van a preguntar, doctor, ¿y cómo está su hemoglobina? Me han dicho que está ennémica. Porque tienen la fantasía en la que creen que la anemia es un factor de vida o muerte. Así la creen, ¿no? Así la creen. Muy bien, a ver, ¿qué más? Ya. A ver, tienen un paciente, un fililador, un fililador, tiene una fililación auricular que viene, que está recibiendo de 65 años, que usa warfarina, una tableta por 10, en los cuales, en los últimos 15 días, no le han hecho un control de INR, ¿no? Y viene con esa clínica, ¿no? Viene con shock, hemorragia digestiva, ¿no? Le ponen paquete globular, y el INR está en 3. ¿Qué opinan? Doctor, ese paciente no necesitaría una endoscopía porque esto es una hemorragia por fármaco. ¿Están ustedes de acuerdo? A ver. Doctor, pero si, bueno, ustedes están diciendo que el INR debe ser de 3, y así estamos de 3, este, hay, o bueno, sería la que tu peña, ¿no? Bueno, la primera. ¿Dónde está tu plaquetopenia? Yo he dicho INR, no plaquetopenia. Yo no hablo para nada de las plaquetas, yo te estoy plantando, este, planteando. Una coagulopatía, ya, una coagulopatía. En ese caso, primero tendríamos que verificar ahí, bueno, una guía dice que tenemos que hacer una transfusión, ¿no? Pero hacer una endoscopía, ¿no? Ya. Hay un, bueno, hay varios estudios que hice, y les invito a que lo busquen. Cuando un paciente con anticoagulación crónica y tiene un INR de 4, 5, 6, la posibilidad que sea la anticoagulación o lo que le ha producido la hemorragia digestiva es baja, o sea, ¿no? Entonces, toda hemorragia digestiva en algún momento tiene que tener endoscopía. Ojo, en algún momento. Si hemos discutido hace un par de minutos que el paciente no es dinámicamente estable con una melena leve, ¿no? Que ha tenido dos o tres días de melena y luego le pasó y se acabó el problema, a ese paciente tiene que mandar a la consultora que le haga su endoscopía. también en estos pacientes, ¿de acuerdo? El hecho que tenga el INR discretamente alto, estamos hablando de tres, ¿no? ¿Cuál es el INR con el cual se tiene que anticoagular a un paciente con filtración auricular? A ver, ¿cuál es el objetivo del INR? ¿En cuánto tengo que tenerlo? Doctor, ¿llegar hasta 2.5? 2.5 a 3.5, ¿de acuerdo? 2.5 a 3.5. Ya. Entonces, si el paciente está adecuadamente anticoagulado y hace hemorragia digestiva alta, la pregunta es, ¿el hemorragia digestiva alta es por la anticoagulación? ¿Opiniones? ¿Opiniones? Nos queda un cuarto de hora para hacerse tu asidosis y el resto. Igual, la clase de mañana también vamos a seguir así. ¿Opiniones, chicos? Por eso es que ponen el INR entre 2.5 y 3.5, ¿de acuerdo? Cuando ponen el INR entre 2.5 y 3.5 es porque está adecuadamente anticoagulado, lo que significa que ahí no hay riesgo de sangrado, ¿de acuerdo? Entonces, a ese paciente se le tiene que corregir la anticoagulación y hacer esa endoscopía. ¿De acuerdo? Eso es lo mandatorio. ¿Ya? A ver, a ver qué más hay por acá. Ya no... Doctor, una pregunta. Dime. ¿Los pacientes que dan positivo al ECOVACTER PILORI si les tiene que hacer sí o sí la endoscopía? ¿En qué? ¿Cuándo hacen hemorragia digestiva? Sí, cuando tienen hemorragia y bueno, están dado positivo al ECOVACTER PILORI. A ver, a ver, lo que tú me estás dando a entender es que si es un paciente que le han hecho una endoscopía, sale HP positivo y ahora le van a hacer, llega consangrado y ya tiene garantizante de HP, entonces, ¿no valdría la pena hacer la endoscopía? No, nuevamente, la repito, todo paciente con hemorragia digestiva alta tiene que, se le tiene que hacer una endoscopía digestiva alta. Todo paciente, ¿de acuerdo? A todo paciente. ¿No? Este de John no tiene ningún... Ya, y tienen un paciente, como dice Antonio, que tiene este ECOVACTER PILORI. ¿No? Se le hace, se le tiene que hacer endoscopía, ¿saben por qué? Porque no sabemos las características de la úlcera. Puede ser una... Y ustedes saben que el ECOVACTER PILORI, ¿qué enfermedades hace en el estómago? Hace cuatro enfermedades. A ver, vamos a preguntar. Ah, ¿no tiene la culpa? Gastro y doctor, úlcera péptica y también cáncer. Ya, úlcera péptica. A ver, este... linfoma mal. Linfoma mal. Estoy flojo también. No, no, no. Estamos hablando de causada por el ECOVACTER PILORI. Enfermedad gástrica causada por el ECOVACTER PILORI. ¿Cuál es el tratamiento para un paciente que tiene HP? A ver. A ver, vamos. Inhibidor de 1 de protones. ¿Qué más? ¿Ustedes de ureaza, doctor? ¿Perdón? La aditromicina y la amoxicilina. ¿Elitro? No. La aditromicina y la amoxicilina. la aditro, ya, la aditro. ¿Y qué dosis? La tetraciclina. ¿Perdón? Doctor, usted, recuerdo que usted al comienzo, en las primeras clases habló sobre que habían como dos o tres terapias que teníamos que, o sea, la primera que era triple y estaba como bien dijo la compañera, omeprazol, metronidazol. No, omepronidazol no es de primera elección. A ver, Michael. Es omeprazol, claritromicina y amoxicilina. No recuerdo la dosis, pero es por dos semanas. Entonces, 500 miligramos será porque es de 500 claritromicina. Es omeprazol, 20 miligramos por día, durante 15 días, amoxicilina, clabulánico, 500 cada 12 y claritromicina 500 cada 12. Todos los tres por 15 días, ¿no es cierto? Si el paciente es alérgico a la amoxicilina, ¿qué se le da? metronidazol, ¿estamos? Si el paciente es alérgico a la claritromicina, metronidazol, ¿no? Este, básicamente eso, ¿no? Eso se llama el gastropaca. El, 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 el producto comercial se llama gastropaca. Todo el mundo le dice que ya el gastropaca. A ver, ¿qué más? Vamos a, vamos a, vamos a, ya, este ya. A ver, vamos a, ¿qué hora es? 3 y 20. Vamos a ver, vamos a jalar otro más, ¿bien? Por acá está. En su ratito. Chin, 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 chin. Ajá, pancreatitis. Pancreatitis. A ver, vamos. vamos a ver. A ver, Irma, ¿cuál es la causa más frecuente de pancreatitis? Elizabeth. Sí, doctor, el más frecuente es problemas vesiculares como la, con la litiasis o la litiasis vesicular y también es el alcohol. Esas son las dos más. Perfecto, son las dos causas más frecuentes de pancreatitis. De acuerdo. A ver, Janet. Janet, a ver, ¿en qué, cómo se clasifica la pancreatitis? Yujú, Janet. ¿Me escuchó? Sí, claro que sí, te escuchamos fuerte y claro. ¿Me dice la gratificación de pancreatitis? O sea, ¿se refiere a la guda y a la crónica? No, a ver, las pancreatitis agudas se dividen en edematos y neclohemorrágica. Esa es una forma, esa es una forma. La otra. Aguda leve, aguda moderada y severa. Así es, aguda leve, aguda moderada y aguda severa. Ese es el clínico. Y la clasificación tomográfica. Normal, edemático, peripancreático. ¿Qué es eso, doctor? ¿What? Reina, te voy a quitar la corona, reina. A ver, ¿no es de necrosis, de eso, de baltazar, doctor, demográfico? Talía, pues ya claro, la baltazar, a ver, damos, la baltazar, a ver, lúsete. La baltazar es este, se tiene la normal, ¿no? La A, la B con edema, la C este, la peripancreático y la D con, que tiene el líquido y la E es, que tiene este, líquido más gases. ¿Así? A ver, Jennifer, no, te falta, te falta, a ver, A ver, Jennifer, termina, termina, complementa. Jenny, Jenny, Karina, a ver, Karina Miranda. Doctor, según la clasificación, de baltazar, bueno, va del grado A al grado E, el grado A, pues es del páncreas normal, el grado B es, ahí donde hay un aumento focal o difuso del páncreas, el grado C, cuando ya la glándula está inflamada, hay una inflamación peripancreática, después está el grado D, donde hay una colección líquida única, y el grado E, donde hay dos o más colecciones líquidas, interpancreáticas o extrapancreáticas. Perfecto. Eso es lo que recuerdo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cuáles son las características clínicas, a ver, Reina, ahora sí, ¿cuáles son las características clínicas de la pancreatitis? ¿Cuál es la clínica de la paciente? ¿Cuál es la clínica Tiene, bueno, presenta dolor abdominal, este, eh, ¿cuál es la clínica? Muy bien. Este, es en cinturón, doctor, es en cinturón, ¿es en dolor, es dolor? Ya, ¿qué más? Eh, ¿qué más? El, este tiene náuseas, vómitos, Que ahí, digo, este, paralítico, el signo de Cúbler, el signo de Cúbler, sí, no, el signo de Cúbler, el grado. ¿Qué más? ¿Cómo es el dolor en faja? A ver, cuéntame, ¿cómo es el dolor en faja? Ese no es el cinturón, doctor, el cinturón en banda. Está bien, es el dolor en cinturón, pues, pero ¿cómo es? ¿Qué características tiene? Si hay características en bandas, hay características variadas, ¿no? A ver, ¿qué se sabe la semilogía del dolor abdominal en el pancletico? Dolor, eh, se refiere a la intensidad que, que manda el dolor. Por eso, a ver, a ver, a ver, escúchame, escúchame, intensidad, localización, este, duración, eh, hora de presentación, localización del dolor. Hay varias, varias características semilógicas. A ver, comience. Ah, ya, en primer lugar, es un dolor de tipo agudo que viene a tener una intensidad de moderada, inclusive hasta que el paciente puede decir que es postrante y asfixiante y que se, y que va a iniciar en el epigastrio y se va a irradiar hacia la zona lumbar. Eh, y que, bueno, el paciente va a tratar de buscar alguna posición, este, que, eh, ayude a que, como el páncreas es un órgano retroperitoneo, no se comprima con la columna dorsal y genere más dolor. Entonces, el paciente se va a colocar, eh, podríamos decirle de cubeto lateral izquierdo, derecho, eh, en una posición un poco más, mmm, ay, como un puñal de fusil, algo así tiene su nombre. Pero la cuestión es que es agudo, es grave, el dolor es intenso, grave, postrante, asfixiante, eh, eh, y es en el epigastrio y si radias a la parte del dorso lumbar. Y han escuchado esa característica del dolor que es, ¿cómo se llama? Ay, ya me olvidé, el dolor. Ay, bueno, el paciente se agarra el abdomen a la altura del ombligo. Plegaria, creo que es. Exacto, la plegaria maometana. Muy bien. Ya, se va hacia adelante tratando de encontrar confort para combatir el dolor. Sí, pero también a los lados, doctor, o sea, dependiendo, más que todo busca una expansión y que no haya una compresión entre páncreas y la parte lumbar. Es lo que es. De acuerdo, ya, el dolor es purente, se siente como, se siente como un cuchillo que se mete en su barriga, como tal lo describe, de acuerdo, como un cuchillo que entra en su barriga, ¿no? Pero también puede haber otro tipo de dolor asociado a qué, asociado a la causa, a la causa de la pancreatitis. Entonces, si ustedes tienen una litiasis vesicular, ¿cuál es la característica del dolor litiásico? Es en el cuadro derecho y se irradia al hombro derecho también. Ya, pero esa es localización, esa es la localización. Pero la característica del dolor es tipo... ¿Lancinante? ¿Lancinante? ¿Un sante? Tipo... ¡Cólico! ¡Ay! ¡Cólico! Así es. Tipo cólico, muchachos. Esa es la característica del dolor por litiasis vesicular o por cole o coliteasis o por coliteasis, ¿de acuerdo? Entonces, uno puede montarse al otro. ¿De acuerdo? Entonces, ya, viene un paciente de 62 años, una paciente de mujer de 62 años que ha estado consumiendo alcohol, ¿no? Obesa, diabética, y viene con dolor tipo cólico, con náuseas y vómitos. ¿No? Lo examinan y ella, bueno, ella describe un dolor que no es en hipocondrio de derecho, lo refiere así en cinturón. ¿Qué es lo que van a hacer? A ver, Lorena Palacios. ¿Qué es lo que van a hacer? A ver, ¿qué es lo que haces? Te llega ese paciente a la emergencia, a la consulta, ¿qué haces? Doctor, para empezar, darle analgesias para calmar su dolor que es opresivo, que es continuo, y empezar a sacarle análisis de sangre que son las enzimas pancreáticas, sacarle su amilasa, su lipasa sérica, pero en cuanto al tratamiento podemos iniciarlo. No, 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 un ratito, un ratito, un ratito, Lore, nuevamente, vayan en orden, no se desvíen, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Evaluar al paciente. Evaluar al paciente, perfecto, ya, evaluas al paciente. ¿Qué vas a buscar en el paciente? Evaluar lo que es, lo que voy a hacer en él es evaluar lo que es la parte de, lo que hemos descrito, el tipo de dolor que presenta, sus signos, sus signos vitales para ver cómo está su frecuencia, este, frecuencia cardíaca, su, su frecuencia respiratoria de las que me da veces los pacientes por dolor, se pudo alterar su frecuencia respiratoria, verlo también a la vía periférica. Después de una vez que se haya evaluado el paciente, también en ellos, también doctor, también hay que ver el tema de su nivel de saturación. Una vez teniendo todos los signos vitales y estoy teniendo lo que es la sospecha diagnóstica, ya tendríamos que pedir los exámenes de laboratorio en el cual ahí podríamos pedir lo que son los hemogramas, la milasa, lo que es la lipasa cérica, lo que debería ser todo lo que es el perfil hepático, también pedir un agat y ya teniendo los los resultados, también en imágenes lo que podríamos pedir es que estamos en un hospital o rayos X que es más de fácil acceso para los pacientes, el rayo X de toras y una vez teniendo todo esto ya podríamos iniciar con el tratamiento doctor perfecto muy bien pero te estás olvidando de algo algo que se está olvidando a ver la ecografía abdominal doctor la ecografía abdominal perfecto eso es lo que lo que te hacía falta muy bien la ecografía abdominal muy bien ya con eso y la ecografía que es lo que va a ver a ver vamos a encontrar lo que es las estiases doctor de acuerdo y que más que más puede ver aparte de la litiase en un grantamiento del páncreas perfecto así es te va a ver las características básicas del páncreas de acuerdo entonces con eso tú puedes saber si es una si requiere tomografía o no requiere tomografía porque si lo encuentras sedematoso si lo encuentras sedematoso y no hay colecciones entonces tú dices ah en la tomografía me va a salir ese tipo de baltazar o sea tú te puedes adelantar al resultado del baltazar de acuerdo muy bien te salen las amilasas cuatro veces el nivel normal las lipasas tres veces el nivel normal tienes un hemograma con leucocitosis con desviación izquierda el paciente está con fiebre ¿no? ¿qué haces? y en ecografía la vesícula está normal ¿ah? ¿qué haces? doctor igual también sería importante aplicarle una tomografía abdominal por las sospechas altas que está presentando el paciente porque también nosotros tenemos un cuadro donde tenemos este algunos valores tanto al ingreso y después dentro de las 48 horas podemos ver también cómo se va a desarrollar el pronóstico del paciente muy bien muy bien la verdad que muy bien ¿qué eres? tres y treinta y cinco tienen que entrar con sus profesores si no me van a matar si es que no están comenzando a mandar mensajes no, todavía no muy bien chicos ha sido un gusto la práctica va a ser igual así mañana o sea la práctica de esta teoría va a ser un poquito más rápida mil disculpas por haber entrado tarde pero la verdad es que veníme del hospital vení corriendo y atenderme es un poco difícil ¿no? entonces mañana a ver una y media sí un poquito antes de las dos nos juntamos para hacer este así una especie de tempón pero va a ser un poquito más rápido ¿de acuerdo? lean lo de mañana ¿no? vean en sus silabos en el silabos está lo que tienen que hacer mañana ¿de acuerdo? muy bien chicos vayan a sus clases por favor este a ver ¿quién es? está gracias doctor gracias a ti ¿el alumno Leiva o el alumno Leiva o el alumno Palomino ¿están ahí? ¿no? ya no se preocupen ya eso lo resuelvo ya por favor muy bien nos vemos con mi grupo nos vemos en unos minutitos chao chicos nos vemos hasta mañana hasta mañana hasta mañana doctor gracias doctor buenas tardes buenas tardes hasta mañana gracias